En Capac Expo Habitat 2015, en materia de construcción, encontramos sólo lo mejor, como los productos que nos trae Copama este año. Bienvenido, el señor Luis Castañeda con nosotros. Luis, es un gusto tenerte en Entorno Humano. ¿Qué nos trae Copama este año? Este año tenemos la máquina 310L John Deere. Es una máquina de última generación, con el menor consumo de combustible en el mercado. En ella podemos encontrar grandes beneficios como ahorro, economía y también ergonomía para el usuario que está conduciendo la máquina. Luis, sé que este año Copama nos trae una súper promoción, ¿verdad? Así es. El precio regular de nuestra máquina 310L en 86 mil dólares y estamos dando un súper precio de introducción para Capac en 73 mil dólares. Incluimos el mantenimiento de tres meses gratis y el balde adicional más una gorra de John Deere. ¡Wow! Y la gente que quiera ver de cerca esta gran máquina, la 310L, ¿dónde la puede ir a ver? En Copama, Brisas del Golf. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!